Quiero que veamos esto, acabo de empezar directo mientras la gente va entrando, vamos a disfrutar de esta maravilla, de esto, bueno, espérate, voy a poner pausa porque quiero que, vamos, bienvenidos a cosas de lo que surja de esto, pues se va a resubir al canal secundario, y, ojito, lo que comparten aquí, que esto me parece brutal, estos tíos, como están de comidos de la cabeza, y a los límites a los que llegan, o sea, de verdad, como se comporta todo este progredío, esto es el summum del progredío, o sea, este, un dirigente kirchnerista, José Schulman, secretario de la Liga de Derechos Humanos, o sea, ojo, kirchnerista, progre, todo eso, que los kirchneristas son los de Argentina, estos que están con todo lo femiprogre, todo lo inclusivo, los del lenguaje inclusivo, todos estos, pues, encima, secretario de la Liga de Derechos Humanos, que no sé lo que es, no tengo ni idea, pero suena como que es el summum de lo progre, como lo que más, donde, donde la densidad de florecitas y arcoiris es mayor, o sea, este tío tiene que ser el patriarca de lo progre, o sea, esto es lo máximo, no hay un grado por encima ya, si eres secretario de la Liga de Derechos Humanos, entonces, el pavo, ¿qué hizo? pues bueno, estaba en una... está la recepcionista, el tío como grabándola... grabándola, ¿no? la víctima es él, eh, muy importante... de momento, pues, simplemente, pues, le están dando un mal servicio y se dedica a grabarlo y demás, rollo risto, me gire con el taxista... y le pega... fijaos el aliade femiprogre, que encima, estoy seguro que va de víctima, porque por algo está haciendo los vídeos, o sea, la víctima es él, ¿no? o sea, él se piensa que está siendo perjudicado por estas mujeres fachas, seguramente, y entonces se dedica a grabarlo y a hacer toda esta locura, de buenas a primeras... o sea, ojo, ha heredido físico y verbalmente a una mujer en Santa Clara del Mar porque su micro llegó tarde, porque su micrófono llegó tarde, no sé muy bien el contexto, pero... ¿y qué? ¿qué importa? O sea, tu micro llega tarde, bueno, pues, no vas a hacer que llegue antes dándole, ni es la culpa, ni solucionas nada, y... me imagino que ya está el colectivo completo reunido para salir a repudiar a este hecho aberrante, ¿no? encima, grabándole del palo, mirad lo que me hacen estas mujeres fachas, imperialistas, que, pues, me impiden llevar a cabo mi trabajo y me tengo que defender, tengo que hacer un... una alerta antifascista contra ellas, el micro es el microbus, ah, o sea, ¿por qué no llega el bus? le hace eso porque no llega un autobús madre mía, de verdad, pensaba que sería, pues, que tenía una conferencia, ¿no? de derechos humanos, como no le daban un micrófono, pues, hacía eso, ¿no? no, es porque no llega el autobús porque no llega un autobús, se puede hacer todo eso o sea, consejos tengo que para... o sea, consejos vendo que para mí no tengo, ¿no? es que esta es la actitud, me fascina cómo se creen por encima del bien y del mal y lo que hacen es, quieren ordenar a la sociedad, quieren señalar a todo el mundo que se comporta mal pero de los demás, ellos no, ellos no tienen por qué hacer lo más mínimo, son los demás los que tienen que... es la derecha, la derecha es la que tiene que aceptar todos los dogmas de la izquierda mientras la izquierda no acepta los suyos propios o sea, por ejemplo, es que esto nos hemos hinchado a verlo con la salud mental, si alguien de derecha hace algo, llama loco, alguien de izquierda o lo que sea, o cualquier chorrada ya, uy, es que cómo se frivoliza la salud mental, cómo se instrumentaliza, cómo insulto, cómo se tal pero si es de izquierda no pasa absolutamente nada y pueden hacer absolutamente todo o sea, esto de que la mujer está cosificada y que el hombre cree que la mujer es propiedad suya y que pueden hacer lo que quiera con las mujeres y que aquí no pasa nada creo yo que está un poco más bien dirigido hacia que la izquierda se cree con derecho a absolutamente todo es que, de hecho, ¿quién es? es que... tíos que como ideología lo que proponen es la revolución violenta que les parece bien la violencia y matar gente y cargársela y quitarles la vida esto les parece bien y es por una buena causa y que el asesinato esté justificado para ellos pues te llega a entender que, pues, claro, ACG, gracias, gracias por la suscripción te entiendes que mucho respeto por los derechos humanos, por la vida, por la libertad del otro y por los demás, pues no tienen porque simplemente ellos respetan si tú piensas como ellos, si tú les bailas a su son, entonces te respetan entonces los derechos humanos van contigo pero a quien piensa diferente, entonces hay que hacerle doxing, hay que acosarle hay que quitarle la vida incluso, si es que estos tíos te aplauden revoluciones, matanzas si te defienden matanzas, pues mucho respeto por la vida, del que piensa diferente no tienen y estos son los que se, pues, que dicen que son los defensores del bien estos, estos tíos, que si llega tarde el bus, pues mira cómo se comporta el de derechos humanos, fíjate y es que en el fondo, pues, no tenemos un montón de políticos de izquierda justificando tirar piedras en un mitin, tirar piedras a personas pero luego, cuando una persona dispara una foto de Pablo Iglesias, de Pedro Sánchez se echan las manos a la cabeza era la foto, no era la persona vosotros sí que tiráis piedras a la persona es que yo alucino con la superioridad moral que se piensan que que tienen, pero es que son una bajeza moral impresionante o sea, el grado alto de moral es aplicarte a ti lo que pides para los demás eso es el grado más alto el ser consecuente, el no ser hipócrita el responsabilizarte de ti mismo y decir si esta es la moral, yo la tengo que cumplir entonces pero también tiene un montón de excusas de es que es de abajo hacia arriba entonces, de abajo hacia arriba se puede hacer lo que sea y tú, ¿y quiénes están abajo? todos ellos ¿quiénes están arriba? pues todos los demás todos sus enemigos están siempre arriba incluso la dependienta de un autobús y es que estoy alucinando y cada vez alucino más porque me encuentro con estas propiedades y evidentemente, pues esto es generalizar evidentemente no todo el mundo es capaz de agredir a una dependienta por un retraso en el autobús pero los valores que tiene la izquierda y que tiene los progres son estos es al enemigo y enemigos cualquiera que no piense como ellos matanza sin más y les parece bien y es que es alucinante Dios mío alucino y que ellos superioridad moral ¿de qué? ellos son lo peor tienen un problema moral brutal tienen un problema de comportamiento y de actitud de autocontrol terrible y que se vendan como los buenos es que es vergonzoso y que señalan a los demás de fachas de autoritarios de totalitarios de violentos por favor qué proyección más ridícula miraos a un espejo analizad vuestras conductas y tanto que habláis de deconstruir a la gente de construiros de construiros un poco dejados a piezas como si fueseis un lego y dejad de molestar a los demás porque es vergonzoso y es muy rastrero madre mía 10 21 24 24 28 22